Yo soy Ramona, yo soy Ana y este es El Balcón en Castelar Sur. Bueno, la propuesta de fusión del evento de hoy, bueno, lo importante de todo esto, y se llama fusión porque justamente nos estamos fusionando artistas plásticos, diseñadores y músicos, que nos fusionamos todos juntos para un mismo evento. Por eso le decimos que es como una maquinaria, ¿no? Como que todos giramos para lo mismo y todos tenemos un mismo tiempo. Y nos juntamos hace un mes, todos los artistas, todos los que íbamos a participar y estuvimos hablando de qué era lo que queríamos, qué era lo que queríamos fusionar, cada uno qué era lo que quería dar, la propuesta de cada uno porque son muy diferentes, son todos muy diferentes y eso es lo que está bueno, empezar a mezclarse un poco una cosa con la otra, que no sea tan, si bien es temático, pero porque lo resolvimos entre todos cuando iba a ser la temática, es algo de poner un granito de arena cada uno para que se forme eso. Así que hace un mes que venimos trabajando. Bueno, los artistas que se presentan hoy son Sácalo Crudo, una banda de rock, el Dundum, que son una banda de jazz, La Dominga, que hacen toda la instalación, la escenografía, Leonardo Flecha con sus fotos en la galería, Cristina Colombo y Lluvia de ideas, Lluvia de ideas. Y bueno, Nacho también pasa música junto con Leo, que son los DJs, y Caprés en la cocina, los vinos Tradición de Familia, que nos acompañan siempre. Y estoy fingiendo así, me digas sin parar. Martín Valiente, baterista. Leandro Valdez, armoniquista de guitarra. Ezequiel García, bajo. Sergio Luna, violín. José, como el saxo. Facundo Valdez, voz y guitarra. Bueno, nosotros somos Sácalo Crudo, hoy justamente presentamos un simple de dos temas, que estamos grabando el disco, entonces esto fue un adelanto, esto es un adelanto de lo que va a ser. Nos costó mucho, mucho laburo. Rock'n'Roll, Blue, tenemos influencia de todo. Fac, algo de canción. Dos setentosos también, una canción rockera sin medio 70. Lo bueno nos da un espacio a las bandas chicas, para poder empezar a difundir nuestro material, y nos escuche gente de otro ámbito, de otro, de Castellar, de Cusengó, de la Sina Oeste, nosotros somos un matadero, y bueno, la verdad es perdónico. Mi nombre es Leonardo, Flecha, empeñido. Estoy contento de exponer hoy acá en el balcón. Es algo que estaba esperando hace mucho tiempo, realmente poder mostrar este trabajo. Estoy contento de mostrar esto, que lo vengo laburando hace tiempo. No lo podía mostrar porque me agrada laburar las cosas con tiempo, y hacerlas bien, y cerrarlas. Y bueno, estoy contento. Realmente veo las obras tan lindas. No me consiguió un fotógrafo. Intenté todo el tiempo laburar las fotos, más como cuadro, y tener un impacto del cuadro, más que de fotografía, como se toma de vuelta. Naturalmente la fotografía, ¿no? Por eso, como traté de mostrarle la fotografía, y es un ejercicio que ya te rompo un poco con la estructura de las fotografías tradicionales, como se muestra la fotografía tradicionalmente. Básicamente, el nacimiento empezó todo por simetría. Simetría. Una foto que tenía de la mano, la mano así, agarrándome de una pared. La corté, jugando, como es el arte, jugando. La corté y me gustó la sensación que me daba al verla. La suspensión que me logra, y la diferencia de planos. Como que cuando ves las fotos, no comprendes bien los planos, como están planteados. Y es algo sencillo, es algo que lo ves todo el tiempo. Son imágenes que es una escalera, es un bielo, estás acostumbrado a verlo, pero mostrarlo de una manera distinta, toma otro sentido. Poner acá, creo que expongo porque soy amigo, y porque me gustó también la propuesta de un lugar que se tome el arte, más allá de como un entretenimiento, que se le hace espacio para apreciarlo realmente. No, que estén ahí de fondo, que hacen una fiesta divertida. Acá hoy en día está un poco, viste, la... Es el planté. Está viendo mucho arte, pero yo por lo menos veo que está muy enfocado, me entiendes a... A Guayas la venimos, la pasamos bien, queda bien, es cool, me entiendes, hay cuadritos, tenemos un trago, tengo la cabeza... Por ahí, para mí es poder razonar un lugar donde te propone que la gente lo mire con tranquilidad, y entienda que es una movida cultural, me gusta mucho, me siento muy agradecido. Bueno, nosotros somos La Dominga, él es Freddy, yo soy Cota. La idea surgió porque, bueno, veníamos trabajando antes con Atlantes juntos, y siempre tuvimos ganas de trabajar juntos, y la verdad es que... Eso fue como una experiencia de ensayo, más o menos. Sí. Bueno, empezamos trabajando sin saber qué queríamos hacer, se fueron dando las cosas a medida que marchaba el grupo, y tampoco fuimos viendo cómo trabajaba cada uno y qué intereses teníamos, y acá podemos desarrollar un poco esos intereses y las cosas que habíamos pensado. De hecho, yo necesitaba a alguien que le pusiera pila, que tenía un montón de ideas que quiera desarrollar, y después te hace mucho, porque se puede trabajar muy bien, la gente muy bien qué es lo que quiero y sabe cómo resolverlo. Bueno, nosotros básicamente lo que queremos hacer, esto es nuestro primer proyecto en realidad, y la idea tiene que ver con la instalación de la escenográfica, básicamente. Trabajar la escenografía, pero también el tema de la instalación. Claro, darle un concepto nuevo a las fiestas. Ahora las fiestas se ven muy bien, pero siempre con las organizaciones, ustedes el concepto, siempre estaba como muy separado de lo que era música, de lo que era visuales, y todo el evento, así que empezar a unificarlo todo está buenísimo. Claro. Yo me llamo Luisina Colombo, también conocida por descubrir la imagen. Me dedico a la fotografía misma, en principio, y este último tiempo estuve investigando un poco las proyecciones, que es de aquí mi compañero del camino, del trabajo. Llegué al balcón ya hace mucho, en realidad antes de que exista el balcón, yo a Ramona ya la conozco hace bastante. Veníamos trabajando juntas, y cuando surgió la casa y el balcón y las actividades que se hacen acá, desde que arrancó, digamos, el inicio del balcón, estoy acá en el grupo de trabajo, digamos. Bueno, mi nombre es Nacho, y en realidad también cada cosa que vamos haciendo nos vamos poniendo un nombre diferente, nos interesa también tener esa carga de que cada uno juega un poco con lo que hace. En mi caso también, como diseñador gráfico, el estudio, lo que hago es lluvia e ideas, y en este caso la combinación con Luisina, también de trabajar juntos con la foto y con el diseño, salió como empezar a hacer algunas proyecciones juntos y poder desarrollar de a poquito, como ir haciendo algunas cosas de a poquito más armado en cuanto a las proyecciones. Bueno, vamos a ver qué sale en este caso. También nos fuimos conociendo así, de mezclarnos en, como decía ella, conocerse con Ramona antes del grupo Atlante. Yo, si bien no formé parte de Atlante, pero en algún momento nos conocimos, ellos con el grupo Atlante. Yo desde lluvia e ideas, y también desde otros lados, otra, digamos, familia de otro lado del oeste, en la Casa Frida, y también tener muchos amigos ahí que compartimos bandas, artistas plásticos y un montón de cosas. Y de esa fusión, que capaz también tiene que ver el evento este, de mezclar un montón de gente y de ramas del arte. Bueno, el Dundun es un cuarteto de jazz, que toca música instrumental, clarinete, bajo, batería y piano. Es un cuarteto que forma así hace más de dos años, tiene un disco grabado en formato de trigo, sin piano. Y este mismo año, 2011, fines de 2011, sale un disco en formato de cuarteto. Son todas composiciones nuestras, somos todos músicos jóvenes, pero músicos de jazz. Con lo cual, se nos hace difícil tocar, pero siempre tenemos lugares como el balcón, como lo de Buda, y como lugares en el centro. Que hay pocos, pero hay lugares para tocar jazz. Bueno, la verdad que estoy como muy contenta, porque la fecha fue muy linda, porque nos fusionamos, porque vino mucha gente, porque el balcón está creciendo, y los artistas locales tienen un lugar para expresarse, y eso está bueno, y la gente lo está viendo, así que estamos muy contentos. La verdad que es una fecha muy linda, muy agradable. La verdad que es una fecha muy linda, muy agradable. Questa es una fecha muy linda, muy agradable. La verdad que es una fecha muy linda, muy agradable. Amén.